Si usted necesita realizar un trámite en esa institución, tome en cuenta que ahora se brinda la atención prácticamente toda la semana, excepto los días miércoles. Anteriormente, la oficina regional, ubicada en el edificio de Otreipe Z, en San Isidro del General, cerraba los días viernes por las visitas a las comunidades, pero por una nueva disposición se cambió de día. Ahora, estos días se utilizan para realizar giras a las comunidades y también para realizar trámites de oficina. Eso no significa que no estemos laborando. Se utiliza ese día con dos intenciones, principalmente. Por una, salir a las comunidades, precisamente a ver cuál es su situación y recibir los documentos que se necesiten para la atención de algún caso en específico. Y también, por la múltiple casuística que recibimos acá en la oficina, aprovechamos el día que no hay visita para ponernos al día. Anteriormente tenían fechas fijas para visitar los cantones, pero ahora se cambió y se hace rotativo con el objetivo de llegar a más localidades. La Defensoría tiene competencia para intervenir en asuntos relacionados con omisiones u actuaciones violatorias a los derechos de las personas por parte de diferentes instituciones. Los habitantes no requieren que sus denuncias lleven formalidades especiales y pueden ser planteadas tanto de manera verbal como escrita. No es un horario fijo ni en un lugar específico, sino lo que se hace es precisamente ir visitando todas las comunidades. Porque anteriormente lo que hacíamos era un puesto fijo en Buenos Aires, pero estábamos desatendiendo una parte de OSA que nos correspondía. Entonces, como te dije, hemos estado ya en dos comunidades de OSA. Lo que hacemos es organizarlo con la diligencia comunal, con las fuerzas vivas de la comunidad, con instituciones, con el apoyo de grupos religiosos, precisamente para recibir una mayor cantidad de personas que tengan a bien plantear sus consultas o disconformidades. Por ejemplo, en este mes estarán en Palmar de OSA y en Portero Grande de Buenos Aires de Punta Arenas. Además de las visitas, en la institución también brindan charlas en las comunidades donde son invitados. La solicitud, cuando creen que hay bastantes situaciones o una situación especial que necesite la presencia de nosotros como para llegar a observar precisamente la gravedad del asunto, nos envían la solicitud y nada más recordar que también se aprovechan esas visitas para realizar las dos funciones de la institución. Por un lado, la defensa, recibir denuncias y por el otro lado, en algunas comunidades nos piden alguna charla sobre algún tema de interés, zona marítimo terrestre, lo que tiene que ver con permisos municipales, cuestiones sanitarias, ayudas sociales. Si usted tiene alguna consulta, puede llamar al número telefónico 2770-6454.